Esa morena que me tiene topillao Con sus ojitos que me tienen candilao Cuando ella ha bailao, a mi me tienen brujao Y yo me vuelvo loco, y yo se viene a mi laao Yo no se, no se, que algo mas quiero Si ella me quiere, o tiene otro dueño Amor, 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 el que te tengo Amor gitano, amor sincero Yo no se, no se, como la quiero Si ella me quiere, o tiene otro dueño Amor, 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 el que te tengo Amor gitano, amor sincero Amor рублейje Claro que si, claro que si hombre Amor Amor Ella es mosita, es la niña de esquinao, y se piensa en un golfo, y que se me lo casado, y la mentira nunca podrá con la verdad, tú no hagas caso, conmigo te hagas caso. Yo no sé, no sé, como la quiero, si ella me quiere, o tiene otro dueño, amor, amor, el que te tengo, amor gitano, amor sincero, yo no sé, no sé, como la quiero, si ella me quiere, o tiene otro dueño, amor, amor, amor. El que te tengo, amor, 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 amor sincero, yo no sé, no sé, no sé, no sé, si ella me quiere, o tiene otro dueño, amor, 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 el que te tengo, amor, 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 amor gitano, amor, 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 amor sincero. Amor. 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 Gracias.